Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita Déjame robarte un beso, que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban ¿Y dónde está mi gante? Un, dos, tres, ¡lego! Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dame la champaña y se me prende en carne No me gustan mayores, de esos que llamas señores De los que te abren la puerta y te mando flores Solamente te falta un beso, solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame el adulto It's me It's me I was getting mula, baby Havana o nana Half of my heart is in Havana o nana Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Será porque tienes un flow demasiado de criminal, baby Criminal, criminal, tu estilo, tu flow, baby Muy criminal, yeah Tres, 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 tres